El miércoles le informamos sobre la protesta de padres de familia de Tishpehual para no permitir el ingreso de un nuevo director a la Escuela Secundaria Técnica Número 41 por presuntamente estar involucrado en acoso sexual a las alumnas. Hoy se pudo averiguar que las autoridades escolares pretenden transferir al profesor acusado a la Escuela Secundaria Técnica Número 79 que opera en las mismas instalaciones de la Técnica 54 ubicada en el fraccionamiento Vergel II. Ante eso, los profesores están en desacuerdo. Hoy por la mañana se reunieron a puerta cerrada en la escuela con su líder sindical Rafael Navarrete y la supervisora de zona Socorro González, quienes intentaron convencer a los maestros a aceptar que Florentino SM sea el nuevo director de la Técnica 79, acuerdo que no lograron. Al término de la reunión, Rafael Navarrete negó que se haya hablado del tema y la supervisora de zona no quiso dar declaraciones. Y estamos tomando acuerdos del Consejo Técnico, de cómo se va a trabajar este año. ¿Entonces hubo una votación para los maestros y demás? No, no, no hay votaciones. Si esto no es un congreso, no es una elección. Esto es una reunión del Consejo Técnico. ¿Se va a quedar el director que se va a ganar o querían o algo así? Eso la secretaría debería a ustedes preguntar. Disculpe, con todo respeto, logramos escuchar que estaban platicando sobre el tema. ¿Por qué lo niega? No, pues lo que estamos acordando es qué va a pasar en el curso. ¿No se tocó el tema en términos del maestro? Lo de quién va a ser el director es cuestión de la secretaría. Gracias. ¿Su nombre, por favor? Gracias. Perdón. Señora, ¿nos puede regalar unas palabras? Maestra, por favor. Maestra, si hay una ocasión que este maestro no lo quiere. ¿Alguna palabra? El profesor enfrenta cargos en Isamal y Canzacap, por lo que los de la técnica 54 y 79 aseguraron convocarán a los padres de familia para impedir que él sea el próximo director. Malco Dorantes, Noticieros Telesur.